Va a ser mi vida contigo y el más grande de mi deseo Tú y yo nacimos para echar molos, lo hicimos tanto a todos No nos hace falta más, ¿y para qué voy a estudiar? Si abro los ojos y te tengo delante, no necesito tan solo que me ames llamarte ¿Y para qué voy a estudiar? Si abro los ojos y te tengo delante, no necesito tan solo que me ames llamarte ¿Y para qué voy a estudiar?